Bienvenidos a un nuevo video de Noticias K. Vamos a hablar de Pablito Cepelini, Pablito Cepelini, jugador campeón con Peñarol. Un tipo que le encanta descansar a la gallina, y lo cual está perfecto. Solo por eso yo pagaría para que se quede. Y definitivamente se va a quedar. Se va a quedar seis meses más en Peñarol, lo cual me parece correcto. No me gustan los de los seis meses, pero bueno, acá en el fútbol uruguayo es muy difícil negociar con clubes tan con poderío económico como los mexicanos, y en este caso Cruz Azul. Me parece que eran seis meses o nada, y terminó pasando que se queda seis meses más, el jugador hizo mucha fuerza para que esto pasara, y también hay que valorar eso. Sí, además también está el tema que Cruz Azul se lo quiere sacar de arriba porque es un sueldo muy alto y no juega ya. Yo tengo una duda, ¿no? Peñarol termina el préstamo y le ofrece un precontrato a Cepelini. Sí, porque cuando termine este préstamo de seis meses le van a quedar seis meses de contrato. Pero igual... Podría hacerlo tranquilamente, ¿no? Sí, pero la cosa es que acepte, ¿no? Está, pero si él acepta, ponele. Porque Peñarol en el préstamo este que va a terminar ahora le pagaba el 20% nada más, 25% de su sueldo. Y eran 20 mil dólares, que para acá es un sueldo ya bastante alto. Bien, o sea, en total estábamos hablando de unos 80 mil dólares. Sí, eso es lo que le paga Cruz Azul a Cepelini. Inviable para acá. Ah, no, para acá es... El doble de lo que es un sueldo alto acá es lo que cobra, así que imaginate. Es decir, Cruz Azul se lo quería sacar de arriba a toda costa. Sí. Porque para aceptar unos términos de negociación de un préstamo donde el equipo al que va a jugar pague el 20% del salario no más. Sí, ahora este nuevo préstamo supongo que pagará un poco más de porcentaje. Pero tampoco mucho más porque Peñarol tampoco puede pagar una cantidad mucho mayor a la que ya paga. Yo no sé por qué no se usa mucho eso de... Más que nada acá, eso de la firma de precontrato. Es una buena jugada eso. Si el jugador acepta, es una buena jugada. Sí, pero yo creo que el tema es que no acepta porque sabe que le puede llegar algo de afuera mucho mayor. Claro, eso es lo que tiene el fútbol. Pero la verdad es que sería una buena estrategia. Y más si él acepta. Yo creo que él está a gusto en Peñarol. Ya rechazó una oferta importantísima del fútbol árabe. Para irse a jugar. Una oferta de mucho dinero. Y se quiso quedar en Peñarol. En ese momento a pelear la sudamericana y a salir campeón uruguayo. Y ahora sigue eligiendo quedarse en Peñarol. O sea, el jugador hizo mucha fuerza para que esto pasara. Si vos me preguntás si es un jugador que me parece espectacular. Y la verdad, te digo, no me parece espectacular. Pero sí me parece un buen jugador para mí. Yo para mí has rendido. Sí, en el fútbol de acá se puede destacar. Yo para mí ha logrado las expectativas. Te diría que hasta las ha pasado. Cuando llegó no se esperaba casi nada. Hizo partidos muy importantes. Pues sí, es verdad. Yo no me puedo olvidar del penal que robó contra el pananense. Pero tampoco me puedo olvidar de que se mandó tremenda llave contra Nacional. De los goles que hizo más allá de que muchos hayan sido de penalti. Hay un gol contra Cerro Largo allá en el Luilla que es importantísimo. Un partido que Peñarol siempre perdía era en Melo. En Melo contra Cerro Largo siempre era perder. Y esta vez ganaron y con el gol de Cepelin además. Un golazo aparte. Y tampoco me puedo olvidar del partido contra Liverpool perdiendo 3 a 1. Donde Peñarol tuvo que remontar. Y el gran artífice de eso fue Pablo Cepelin. Que terminó quedando solo en la mitad de la cancha. Haciendo el balance prácticamente solo. Y se la bancó y se remancó. Fue a marcar. Jugó. Dio asistencia. Hizo dos goles de penal. De penal sí. Pero hay gente que ha pateado y no los ha hecho. Hay jugadores que no los hacen. Sí, además cuando pateas dos penales en un mismo partido es complicado. Claro. Claro. Y eso. Tuvo partidos muy buenos y también algún partido medio flojo. Pero tampoco fue una locura que hayas jugado exageradamente mal. Y además a Peñarol siempre le aporta eso de que es un pase seguro. Vos se la das y sabes que te la va a devolver limpia. Sí, es verdad. Para el fútbol acá cuando muchas veces las canchas incluso no están en las mejores condiciones. Él siempre es una garantía de que te va a pasar la vida en la pelota. No solo en el juego de acá. Para el estilo del juego de la Riera es importantísimo. Exacto. Para el estilo del juego de la Riera. Más allá de que a algún nicha le guste, a otro no. Yo comparto con que a veces se enlentece un poco el juego o se pelini. Pero es producto de que son sus características del juego. O sea, no le voy a pelicar la pelota y desborde porque no son sus características. Pero es un jugador que cuando tiene la pelota, cuando Peñarol maneja el partido, es muy importante para el equipo de la Riera. Y sobre todo cuando logra pasar hacia adelante, no tanto para los costados. Es verdad. Cuando da el pase hacia adelante es cuando termina marcando la diferencia. Que no siempre lo logra hacer, pero que cuando lo hace se destaca. Ahora que se queda, para mí algo que tiene que mejorar Zeppellini es patear más. Para mí tiene que patear más Zeppellini. Demostró cuando pateó. Sí, a vos muchas veces le queda la oportunidad de un remate limpio y prefiere tocar hacia un costado o tocarse atrás. Y esa oportunidad de sacar un remate limpio y de frente al arco. Me sorprende que no lo haga porque, sinceramente, tiene un buen tiro de afuera del área y ha hecho bastantes goles su carrera así. En Atlético Nacional, que tuvo un paso espectacular. Y ahí se va a Cruz Azul. La mayor cantidad de goles que hizo fueron de afuera del área. Llegando desde atrás, se la tocan atrás, afuera del área, le pega gol. Por eso me sorprende que no pateara acá en Peñarol. Porque ha sido mucha la posibilidad que tuvo de patear y no lo ha hecho. Eso es algo que tiene que mejorar, porque creo que le daría más gol y sería más importante aún. A ver, yo para mí, obviamente me gustaría tener un jugador de mayor velocidad y en la mitad de la gancha. Pero también, a veces la velocidad tiene que estar acá y no tanto las piernas. Y Zeppellini creo que la velocidad la tiene en la cabeza. Como decía el profe Valenzuela, prefiero un cerebro rápido antes que un músculo rápido. Claro. Por eso, a veces hay jugadores que vos tenés que tener así. Y no tanta velocidad, 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 velocidad. Porque los jugadores como, por ejemplo, Canovio. Que Canovio, aunque parezca mentira esa velocidad, todo eso, ya lo tenía Peñarol. Lo único que mejoró Canovio fue acá. La toma de decisiones, la tranquilidad. O sea, lo psicológico, lo cambió. Y obviamente, sí, ha mejorado técnicamente el producto del entrenamiento, definición, todo eso, porque es como se mejora. Pero más allá de todo, el problema que tenía Canovio era acá. Y Zeppellini, la verdad, que de cabeza es rápido. Tiene que animarse más, pero es rápido la cabeza. Y yo no le sacaría un jugador que ha demostrado. O sea, para el técnico, muy importante es su esquema. O sea, más allá de que le gusta uno u otro, no se lo sacaría. Sí. Porque por algo ha jugado... Sí, y además, si no seguía era todo un problema porque surgía la pregunta ¿A quién traes? Sí. Porque con características similares no veo a nadie. No. Que pueda traer hoy... Accesible, no, no hay nadie. No, no hay nadie. Bueno. Y otra cosa. Sería otra baja en el once, en la base del once, que vos tenés que salir a buscar desesperadamente sea como sea. Más allá de que se queda Zeppellini. Yo creo que Peñarol va a buscar uno en su posición de recambio. Pero lo va a buscar más tranquilo. O sea, no lo va a buscar como... Se fue Zeppellini, tengo que ir a buscar... Y sabiendo de que si no llega, bueno, también tampoco es tan importante porque sería un jugador para el banco. Tampoco es pichada la desesperada. Sería un recambio. Estaría bueno ya desde ahora empezar a poner el ojo en quién podría llegar a mitad de año en caso de que no se pueda renovar el préstamo en seis meses. Eso también... Y sí. Estaría bueno ya empezar a pensar en la segunda parte del año. Tanto pensarlo como para atraerlo ahora al jugador y que vaya teniendo minutos de intercambio con él. O ya pensarlo y tener habladas las cosas, las negociaciones para mitad de año. Ya tenerlo medianamente encaminado. Exacto. Eso también estaría bueno. Porque si yo hoy veo un sustituto de Zeppellini con las características de él, no los veo. Se habla de Kevin Méndez, que no son mismas características. Aporta más velocidad, es un enganche más... No tan tradicional, pero es un enganche natural. Que tiene tiro largo. Buen regate. Rápido. O sea... Pero la verdad que yo no sé si hoy lo traigo y me va a dar más que Zeppellini. No, no, no. Eso no lo puedo confirmar. Pero en el banco, intercambiando, cuando Zeppellini se cansa, dándole más velocidad al equipo, yo no sé. Capaz que ahí puede dar, hacer una diferencia. Pero tampoco veo a Kevin Méndez como el gran titular a mitad de año. Ah, no, no. Sinceramente no lo veo. Pero bueno, capaz que se abra alguna oportunidad ahora y no la sabemos. Porque hay jugadores que maneja Peñarol que no lo tenemos. No lo sabemos porque no se dio el nombre a conocer. Pero debe tener un montón de jugadores. Ah, sí, sí. En carpeta anda a saber. Siempre hay mucho. Eso. Vos me decías caso bolero. Hay muchas opciones que tiene que no conocemos. Que tiene varias opciones. Ahora se conoció lo de Amore, lo de Olveira. Qué más lo de Mele. Pero Sosa. Pero más abajo tiene más. Claro. Siempre hay más opciones que no salen a la luz nunca. Bueno, mirá. 42 partidos. Como por ejemplo mirá el caso Cachila, ¿no? Se hablaba Lema, Lema, Lema. Un día para otro firmó Cachila. Es verdad. Salió de la nada y firmó, se presentó y listo. Ya está esperando al 5 para ir a entrenar. Es que lo de Cachila, en dos días se resolvió todo. Ah, sí. Sonó Cachila. Se dio a conocer el nombre. Un día y medio después ya estaban pidiendo. O sea, ya había firmado. Ah, sí. Fue rápido. Fue rápido. Esa oportunidad de mercado. Y eso te demuestra que se trabaja mucho más de los nombres que se terminan saliendo. Pablo Cepelini, 29 años. Jugador. Bien. Una edad todavía que tienen bastante para dar. 42 partidos, 8 goles, 4 asistencias en la temporada 2021. Me parece que 8 goles para volante ofensivo. Sí, 7 de penal. 7 de penal, ¿no? Que eso es otro tema, ¿no? Que quizá me salgo de lo que es el tema Cepelini. Pero muchos decían, ah, Arezzo tanta cantidad de goles. O Maxi si le agra tanta cantidad de goles. Pero si sacás la cantidad de goles que fueron de penal. Y agregamos la cantidad de penales que tiró Peñarol por el uruguayo. Y supuestamente suponemos que los haga el Canario, ¿no? Tendrías a un Canario con 20 y pico de goles también. Sería el goleador de campeonato, ¿no? Por eso. Y si le sacás a los goleadores los goles de penal. Que quedan muy al nivel de Canario. O incluso a algunos los pasa Canario. Porque Canario no tiró penales en esta temporada. Canario es un jugador que no tiró penales. O sea, tiró penales en su carrera. Tiró uno contra Nacional. En primera, digo. Que lo robó en el clásico. O el gol del invasor. Pero no ha hecho goles de penal. En la final, pero tampoco cuenta. Eso no cuenta más las estadísticas. No cuenta. Por eso te digo. Siete de penal está bien. O sea, yo creo que cada equipo tiene que tener un jugador. Más allá de que es como lo del golero. Yo no puedo contratar un golero porque ataje penales. Bueno, no puedo contratar un jugador porque patee bien penal. Eso no lo puedo hacer. Pero sí entiendo que cada equipo tiene que tener un jugador que te dé la seguridad a la larga. Nadie te puede dar la seguridad, pero que se aproxime a eso a la hora de patear un penal. Cepelini, cuando patea un penal, se aproxima a la confirmación de que va a ser gol. Más allá del penal que robó contra el técnico paranaense, su efectividad en penales es muy buena. Después todos los penales que pateó los hizo. El único que robó fue ese. Era Tajano. Exacto, pateó ocho penales entre Sudamericana y Campeonato Uruguayo. Y hizo siete. Estamos hablando de un tremendo porcentaje de efectividad. Y bueno, después cuatro asistencias. Donde ha aportado alguna asistencia a Copa Sudamericana. Alguna en el Campeonato Uruguayo. Creo que ahí está medio flojo. Por el tema de lo que hablamos. Los pases a veces intrascendentes. Que tienen que jugar un poco más para adelante. Pero también ayuda mucho en el armado del juego. En esas cantidades de superioridad numérica que genera la banda. Cepelini siempre está ahí. Siempre ayuda a la creación. Yo para mí también que se quede. Es un jugador importante en el esquema de la Riera. Y yo no le sacaría un jugador importante a un técnico que hizo bien las cosas. Porque le está sacando armas. Lo único que preocupa es el tema ese. Que va a pasar en la segunda mitad del año. Pero fuera de eso, bien. Sí, claro. Es lo que tiene. Porque es lo que se queja mucho el hincha. Y le doy la razón la derecha al hincha. Todo muy lindo. Tenemos seis meses más. Donde la rompa. Estamos bien. Pasamos de fase. Ganamos la apertura. Todo eso a los seis meses se te va. Te desarma de nuevo una parte. Otra cosa positiva. Que no es como el caso de Terence. Que se renovó un préstamo con una cláusula. De que si lo vendían se terminaba el préstamo. O sea. Eso me sorprende aún más. Porque Cruz Azuzel lo quiere sacar de arriba. Cepelini va a jugar seis meses mediados. Y va a hacer lo que pase. Ojalá que. Muy raro sería que. Que no llegue a mitad de año en Peñarol. Sí, sí. A ver. Fue una buena temporada ese Pellini. Pero creo que puede dar más. Todavía. Puede dar más. Si se lo propone puede dar más. Sobre todo por lo que ha demostrado más que nada en Colombia. Que es una liga de. Un escalón arriba de la uruguaya. Sí. Un par de escalones arriba de la uruguaya. Sí debe estar. Brasil, Argentina. Colombia. Ahí. Está Colombia, Ecuador. Ahí. De ahí no sale la tercera. Cuarta. Por eso. Está bastante. Más arriba que el uruguayo. Pero bueno. Eh. Parece bien que se quede. Opinen ahí. Gente. En los comentarios. Qué les parece. Lo de Cepelini. Está bien que se quede. Desconvencelo de los seis meses. Hay que traer otro en su lugar. Para que sea titular. Por él. Lo que quieran. Así que bueno. Eh. Suscríbanse. Y denle like. Chau. Chau. Peñador. 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 Peñador.